¿Cómo están? Yo soy Américo y bueno, estamos ahorita en estos momentos en los set de Yo Soy el día de sentencia sinosamente, pero vamos a salir adelante con todo eso. ¿Qué canto es hoy? Para toda la gente que sintoniza y bueno, hoy día nos toca cantar la canción traicionera, así que va con todo el cariño para todos ustedes y espero el apoyo, pues espero que la vean como no, va con todo el cariño para ustedes y vamos a dejar el corazón ahí en el centro saludos, cuídense mucho nos vemos